Pero a esta hora volvemos a Palacio Blanco, declaraciones de Manuel Fernández. El problema de comunicaciones asociado a Credicar, todo el barrido que hicimos al país, una y otra vez, de nuestra red de fibra, de nuestra red de cobre, de nuestras centrales telefónicas, de nuestros centros de datos, todas y cada una de las veces, dio que nuestra red ayer, la que presta servicio a Credicar, estaba completamente funcionando. Funcional de 0 a 100, de punta a punta. Y seguimos en la disposición de hacer todo lo que haya que hacer en estas horas, desde los hombres y mujeres, además de Cante B, instruidos por nuestro presidente Nicolás Maduro, de hacer todo lo que haya que hacer para restablecer. De hecho, anoche, ya teníamos cuando se restableció el servicio, entre 7 y 8 de la noche, de Credicar, todo el servicio de comunicaciones permitió manejar un gran volumen de transacciones, sin dificultad, a nivel de canales de comunicación. Y hoy, nuevamente, está funcionando, a lo largo y ancho del país, todo el dispositivo de comunicaciones que sirve a esta plataforma de comunicación. Eso serían los dos reportes, profesor, respecto a la falla de Internet, producto de un ataque a tres enlaces, al 7% de la capacidad, y lo que la plataforma de telecomunicaciones le brinda a Credicar. Pero no solo le brinda a Credicar, en el país hay 311 mil puntos de venta, 160 mil los tiene Credicar, los otros 150 mil están en cinco plataformas, y las otras cinco plataformas, en un gran porcentaje, son servidas a través de la plataforma de Cante B, de su plataforma de datos, de su plataforma de red de cobre, y de sus centrales telefónicas, que son, a través de las cuales, en definitiva, pasan todas las transacciones electrónicas del pueblo de Venezuela. Ajá, dime. Profesor, y seguimos atentos, como decía, a una tarea que teníamos con la doctora María Robles y el equipo de Sudeban, que es cómo vamos, no solo resolviendo en este momento y dando las soluciones necesarias, sino además modernizando la infraestructura de la banca. Nosotros estamos, hemos construido a lo largo del año, porque no son cosas que se hacen en 24 horas, en 48 horas, sino que desde marzo de este año, estamos planteándole y proponiéndole a la banca, a los distintos sectores de la banca, que migremos de un modo de transmisión, que se dice en inglés, Dialogue, que es a través de una línea analógica, mandar los datos, a irnos al mundo IP, que es lo que está hace 20 años en el mundo, para un conjunto de servicios, que toda la banca electrónica, la parte transaccional, se mueva al mundo IP. Y estamos trabajando en función de eso, tenemos a decenas de ingenieros, competentes en su formación personal, y conocedores de la red de Cantebé, y conocedores de las tendencias mundiales, de lo que hay que hacer, trabajando intensamente para tener los equipos que permitan hacer una migración estructurada. En definitiva, el trabajo al que hemos llegado con la banca, desde el lunes de esta semana, uno, era atender las señales que ya había dado el fin de semana pasado, y estas 72 horas tuvimos centenares de hombres en la calle, por las tanquillas, debajo de la tierra, donde trabaja la gente de Cantebé, metiéndose profundamente para instalar los pares, eso lo hicimos esta semana. Esas 150 líneas no se instalan fácilmente, se instalan con esfuerzo físico y sobre todo de madrugada. Entonces tenemos una acción para el corto plazo. Una segunda, todo proyecto pendiente de la banca pública y de la banca privada, desde este martes tenemos levantada la lista de todos los proyectos pendientes de la banca privada, y desde este miércoles pasado tenemos la lista de todo lo pendiente de la banca pública. Y tenemos un plan para que antes de enero del año, todo lo que estuviera pendiente esté resuelto. Y además, el tercer horizonte de tiempo es lo estructural. Cómo nos movemos del dispositivo actual, que sobre todo está en el mundo de las líneas telefónicas, pasando la información por dialogue, a el mundo IP, de Internet Protocol. Por tanto, estamos modernizando, proponiendo modernizar en un proyecto que involucra a su EBAN, banca pública, banca privada y que anteve que de esto nos salga un dispositivo nacional, una plataforma nacional para las transacciones electrónicas de efectivo, muchísimo más sólido, muchísimo más robusto, que permita tener vías principales y alternas automatizadas, que no nos suceda una cosa como esta, por instrucciones del presidente claramente, que anteve que esta... Fíjate, una de las cuestiones que nosotros discutíamos ayer cuando hacíamos el análisis de la situación, era necesidad de estimular la bancarización, acelerar la bancarización, y el uso de la vía electrónica, el dinero electrónico. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Estamos en condiciones de eso? ¿De acelerar eso? Sí, sí, estamos, sí estamos. Digamos, ahí hay dos o tres condiciones que tiene Canteve, tres condiciones, que permiten decir que sí se puede. Nuestro país tiene 335 municipios. De estos, Canteve tiene presencia en 315 municipios. Los 20 municipios en los que no están normalmente son selváticos, o muy dispersos. De estos 315, más de 210, 210, más de 200, 210, tienen fibra óptica al día de hoy. Y los que no tienen, están en proyectos que tengan fibra óptica. Por tanto, la capilaridad de nuestra red de transmisión, la de Canteve, impulsada por el comandante Chávez a partir de la nacionalización, es una capilaridad enorme. Nosotros recibimos la Canteve con 7000 kilómetros de fibra óptica, y al día de hoy pasan los 20.000 kilómetros de fibra óptica. Hemos hecho 13.000 kilómetros de fibra óptica en estos nueve años y medio que tiene Canteve nacionalizada. Ahí hay un elemento importante. Lo segundo, nosotros hemos hecho crecer en estos nueve años. Canteve tiene 87 años como empresa, fue fundada en 1930. No hay en toda la historia de Canteve 10 años como estos, en los que se hayan montado más de un millón de líneas alámbricas. Eso es lo que se ha hecho. Por tanto, nosotros tenemos dispositivos de líneas alámbricas en todos esos lugares donde les estoy contando. Tenemos centrales y centrales modernizadas. Y lo tercero, nosotros tenemos cuatro centros de datos de primer nivel. Tenemos uno aquí en la Avenida Libertador, donde está la sede principal. Uno en el Atillo, quizás el centro de datos que reúne las mejores condiciones de todo el país, lo tiene Canteve con una condición antisísmica hasta 6.5 en escala magnitud de lo que pueda suceder ante un hecho sísmico. Tres sistemas de emergencia, miles de metros cuadrados para servidores. Ese es el segundo que tenemos. El tercero lo tenemos en Chacao, en el edificio de Chacao de Canteve. Y el cuarto lo tenemos en el corazón del país, en Valle de la Pascua. Por tanto, tenemos miles de metros cuadrados conectados, energizados, climatizados y con atención 24 horas de personal calificado. Por tanto, estoy diciendo tres condiciones para impulsar la bancarización del país. Presencia en más del 90% de los municipios con transmisión fibra óptica o radio. Presencia en todos esos lugares con líneas telefónicas que tienen capacidad para transmitir voz y datos. Y cuatro centros de datos de primer nivel donde se concentraría eventualmente toda la información una vez se cree este nuevo dispositivo que le dé un salto desde el punto de vista tecnológico a la banca. Así que, profe, cuando le digo que estamos preparados, Canteve, lo digo con la conciencia de conocer con precisión esta red de la cual estamos hablando, administrando y gestionamos una empresa pública renacionalizada por la voluntad política y la determinación del comandante Chávez que no ha cesado de crecer y de creer también en medio de las dificultades que hemos tenido y las oportunidades que hemos tenido en estos años en que hemos hecho esta tarea. Gracias, profe. Bueno, yo le decía el procedimiento, ¿no? Cuando venga el presidente, nosotros le hacemos, yo le hago una síntesis, ¿no? De las intervenciones. Y en materia de propuestas, tenemos que decir que en primer lugar, la cuestión de las fronteras, ¿no? ¿Cómo frenar? ¿Cómo enfrentar la situación de las fronteras? Y hay un conjunto de alineamientos que tiene el documento que planteó Vielma aquí la vez pasada y que nosotros se lo sintetizamos en un documento que le presentamos al presidente. Él debe dar respuesta con relación a la frontera algunas cosas. Lo que tiene que ver es que el Estado venezolano ante esta situación lo que se ha definido también como ataque al sistema financiero nacional. En la información que tenemos desde acá, esto en el marco de esta reunión del Consejo Económico Productivo que en este momento está siendo presidida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Con la información, retornamos a los estudios. Adelante.